¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es nuestra misión en la Tierra? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Todas estas preguntas le quitaron el sueño a la humanidad por siglos y siglos, pero gracias a Marvel serán respondidas ahora mismo. Por eso hoy, entre los resumos y lo más... ETERNALS. Así que, al ataque. Parece que los planetas son creados por unos tipos gigantes llamados los celestiales. Ellos crean el planeta y todas las cositas para que podamos vivir tranquilos, como la gravedad, la opción de acelerar audio de Whatsapp y el aire acondicionado. Que es lo más importante. Pero lamentablemente hay unos bicharracos que aparecen cada tanto a matarnos. Igual tranca palanca porque los celestiales pensaron en todo y acá crearon una serie de héroes que nos van a defender. Los Avengers. No. Los Guardianes de la Galaxia. No. Otros héroes que siempre estuvieron pero nunca antes los vimos. Y ellos son Cersei como la que tiene el poder de modificar la materia. Pastos como el que crea tecnología. Macari como la que es súper rápida y también es sorda. Pero escucha todo gracias a unas vibraciones y calpeo sorda. Droid como el que tiene el poder de controlar mentes. Rob Star como el que huele y tira rayos por los ojos. El Indio como el que tira rayos por los dedos. La Pebita como la que es chiquita y tiene el poder de convertirse en cosas. El de Trento Busan como el que te caga piñas. Angelina Jolie como la que crea armas. Y Salma Hayek como la más poderosa de todas y la líder del grupo. Estos Eternos van de acá para allí y de allá para acá matando bicharracos. Para que los humanos podamos vivir tranquilos. Po, pam, pin, pa, toma, gil. Mientras tanto los humanos a los que están salvando. Cuestión que los Eternals solo están en la tierra para matar a los bicharracos. Nada más. No pueden interferir en ningún conflicto. Ni cuando hay una pelea en un bar. Ni cuando hay una guerra. Ni cuando se enfrentan veganos contra los gauchos. Ni cuando un tipo quiso desaparecer media humanidad. Nunca. Entonces, ¿qué hicieron los Eternals a lo largo de toda la historia universal? Bueno, hicieron esto. Año 5000 a.C. En el sudeste de Asia se empezaba a cultivar arroz. En la India se desarrollaba la rueda. Y en la Mesopotamia un bicharraco se morfa un barbudo. Aparecen más bicharracos y los Eternals los sacan a escobazos. Año 575 a.C. En la península ibérica comienza la cultura íbera. En China fallece el rey Xi'an de Zhou. Y en Babilonia los bicharracos vuelven a atacar. Por suerte, nuestros héroes favoritos están ahí para derrotarlos. Además, Pastos inventa un coso para arar la tierra y Robstar y Cersei se ponen de novio. Año 400 d.C. En Grecia el mausoleo de Galerino se convierte en iglesia. En España se realiza el concilio de Toledo. Y en el imperio Gupta Robstar y Cersei se casan después de haber estado casi mil años de novio. ¡Felicitaciones, amigos! Año 1521 d.C. En Alemania el papa León X descomulga a Martín Lutero. En Filipinas muere Fernando de Magallanes. Y en Tenochtitlán hay una guerra de la gran flauta. Druig se hincha las bolas de no poder interceder, entonces intercede. Y le controla la mente a todos los de ahí y se queda con ellos. Ahí Salma Haye les dice a los muchachos eternos. Seguramente los bicharracos no van a aparecer nunca más. Vayan a hacer sus vidas, que yo cualquier cosita lo llamo. Y así los eternos se van a hacer sus vidas como humanos normales. ¿Y qué es lo que hacen los humanos normales? Suscribirse a este canal de YouTube, por ejemplo. Sí, se viene el momento en el que le pido que se suscriban. Este momento de mierda. Así que piden una suscribida al canal, y una me gusteada, y una comentada, y una compartida. Y seguidme en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. Procedo. En la actualidad nuestros héroes están cada uno en la suya. Cersei pasa su tiempo con su novio Jon Snow, pero él no hace mucho hasta el final de la película, así que lo dejo en paz por un rato. La perita pasa sus días transformándose en minas más grandes para levantarse chabones en boliche. El indio pasa sus días siendo actor de Bollywood re groso. El de Trento Busan pasa sus días en el medio de la nada cuidando a Yelena Jolie que cada tanto se vuelve loca. Druid pasa sus días viviendo en la selva controlando las mentes de la gente de por ahí. Pestos pasa sus días con su parejo y su hijo. Y Salma Hayek pasa sus días muerta, porque la mataron. Adiós Salma Hayek. Ahí Cersei se convierte en la líder de los Sternals y se entera de su verdadera misión en el universo, que es la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. La tierra es como un huevo y adentro hay un celestial, que es un tipo que necesita la energía de vida inteligente para crecer. Cuando tiene suficiente energía, el huevo se rompe y el celestial nace. Y que el huevo se rompa significa que la tierra se haga mierda. Básicamente Cersei, vamos a morir todos. No nos va a matar el COVID, no nos va a matar el calentamiento global, nos va a matar el pollito ese que hay adentro del planeta. Pero, como dice el robot gigante... Así que bueno, no nos pongamos tan tristes. La cagada es que están los bicharracos estos cuyo objetivo es matar gente para que el celestial no crezca. Y también está NOS ETERNAL para matar a los bicharracos y que el celestial crezca. Así que durante todo este tiempo, los bicharracos eran los buenos, los que defendían el planeta. Pero eso no es lo más loco que se va a enterar Cersei. No. Los más locos que ellos hicieron esto en muchísimos planetas. Y cada vez que nace el celestial, a ellos se les borra la memoria. Entonces, como los muchachos no quieren que la tierra se destruya, se tienen que reunir. Vuelvelo a repetir, no sé si por ahí se le pasó. Pará, 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 pará. Vos me estás diciendo que Superman existe en el universo de Marvel. Y Batman también existe. Supongo que se refieren a personajes de ficción y no que existe Superman de verdad en ese mundo. O sea, esto quiere decir que dentro del universo de Marvel, los personajes de DC son personajes de ficción. Esto quiere decir que en el universo de Marvel están las películas de DC. ¿Peter Parker vio a Aquaman y pensó que el actor que hace de Bulko es parecido al Duende Verde? Muchas preguntas y todas estas jamás obtendrán respuesta. Está claro. Ok, polilla. Cuestión que se juntan para evitar que la tierra se destruya y siguen peleando contra los bicharracos para defender a los humanos. Pa, puta, tomá, bobo. Mientras tanto, los humanos en los que están salvando... Mucha pelea, mucho bicharraco eliminado, pero lo que no pueden evitar es que el de Trento Busan muera. Pero como dijo el robot, una vida termina para que empiece otra porque ahí mismo el bicharraco evoluciona. You are not saviors, Eternals. You are murderers. Ah, te la re hijo, eh. Igual yo no me preocuparía tanto por el bicharraco con conciencia de clase porque el verdadero villano de esta historia es otro. Otro que siempre ha estado entre ellos. Y es Rob Star. No sé que Salma, que siempre supo toda la verdad, se había arrepentido un poco de matar a los humanos porque vio que eran buenos. Y se lo comentó a Rob Star y él le dijo, ¿Sos loca vos? Los humanos son una mierda, rompen todo, hacen marchas para que la gente no se vacune, son team verano, le ponen a la nara pizza, hasta un día sacaron un delfín del agua para sacarse una foto, para sacarse fotos. Y ahí Salma le dice, pero no, los humanos son buenos, inventaron los Simpsons, algunos son team invierno, hacen buenos memes. Y hay un tipo que se llama Cheyenne que tiene la mejor sonrisa del universo. Que es lo más importante. Y a pesar de que el argumento de Cheyenne es irrefutable, o sea, cómo vas a destruir el planeta donde existe Cheyenne, Rob Star no entra en razón y quiere seguir con el diseño del robot gigante, entonces la tira por un barranco a Salma Hayek y los bicharracos la matan, a pesar de que Salma Hayek era la eterna más poderosa. Pero bueno, ese día hacía mucho frío. Ahí los muchachos se recalentan, imaginate Rob Star es un solete, y justo, 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 ¡bueno basta! El Celestial está por salir del huevo y va a destruir toda la tierra, entonces se arma la super pelea final. Los Eternals buenos contra Rob Star y la pibita, que se unió a él porque está enamorado. Mientras tanto, los humanos a los que están salvando... Ay, no sé si vale la pena salvarnos. Los buenos ganan. Rob Star recapacita gracias al poder del amor, del amor heterosexual, y entre todos congelan al Celestial que quedó ahí a medio salir. Y la cosa termina con todos contentos y todos felices, menos el robot que está enojadísimo porque le mataron al Celestial. Los agarra a los eternos y les dice... Los perdono. Y por ahora no voy a matar a los humanos. En un tiempo voy a volver a ver cómo se portaron y ver si sí se merecen vivir. La pregunta es... ¿Merecemos vivir? Agarrar la caca con las manos y darte un cachetazo, tipo... Se metió en el bagún de un auto para burlar la cuarentena. Me pasan 24 horas viviendo en la casita de mi perro. La cosa termina con Rob Star avergonzado por haber sido tan solete que se va a la mierda. Cersei convierte a la pirita en un humano común y corriente para que vaya por ahí a levantarse chabones. Y Cersei vuelve con Jon Snow que acá sí hace algo importante. Encuentra una espada, una espada que habla. Necesito hacerte el amor. No debo. Pero necesito hacerte el amor. Y así termina la película. No, mentira. La realidad termina con la aparición de un nuevo personaje. El mismísimo Harry Styles. Sexy. Aquí interpreta a Eros, el hermano de Thanos. Aunque la verdad que no se parece un solete al hermano. O sea, Thanos es violeta. Esto fue Eternos. Resumido si no más. Si querés ver más películas de Marvel te la dejo por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Chao! Buenas noches.